Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy estoy muy feliz, pero a la misma vez muy triste porque les traigo el último capítulo de Depurando, de Limpiando mi Maquillaje Estoy triste porque ya esta serie se terminó, ya no van a haber más videitos de Depurando pero a la misma vez estoy muy contenta porque por fin pude organizar todos estos gabinetes en donde tenía muchas cosas que sinceramente no utilizaba así que gracias a ustedes por animarme a hacer este video de depuración como les he dicho durante toda esta serie, ya en el momento que termine con esto de la depuración les voy a estar haciendo un video de mi colección de maquillaje pero el día de hoy, la última gavetita a la que vamos a ir es a la gaveta de las bases no recuerdo si tengo muchos o no tengo muchas bases lo único que sé que es la gaveta de bases y eso lo vamos a estar viendo juntos así que los invito, como siempre chicos, a que busquen algo rico de comer para que se sientan cómodos viendo esta depuración como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal un botoncito que está allá abajito que dice suscribir prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más calor, vamos a comenzar y bueno chicos, en esta última gavetita tenemos lo que son bases aquí tengo muchas bases que llevo tiempo con ellas o simplemente las utilicé, les hice la reseña y las eché ahí hay algunas que no me quedan, hay algunas que los colores sí me quedan entonces vamos a ver con cuáles nos quedamos porque también aquí tengo bases que me sirven por lo menos si en un futuro vuelvo a maquillar a personas, no lo sé vamos a empezar con estas que son de Anastasia esta me la envió Ulta cuando estuve trabajando con ellos y ninguna de las dos tonalidades me queda puede ser que esta, pero ustedes creo que lo pueden notar ahí esta es muy naranja y esta también es como naranja y es bien oscura y aparte esta base de Anastasia no es una de mis favoritas porque es una base que dice aquí Luminous para iluminar entonces no sé qué hacer con ellas entonces lo más probable es que esta como está prácticamente nueva lo voy a pasar a donar y esta, que es la que más o menos me queda es la con la que me voy a quedar tengo por acá estas de Wet n' Wild pensé que tenía muchas más bases bueno, en realidad sí tengo más bases pero las tengo en mi carrito y esas son bases que sí voy a utilizar entonces ahí se quedaron pero tengo aquí estas que son de Wet n' Wild como les dije, yo solía antes maquillar tengo de muchos colores y esta base de Wet n' Wild me fascina porque como es una base que es para fotografías es perfecta entonces estas las voy a estar dejando porque no llevo mucho tiempo con ellas estas yo las estuve comprando hasta ahorita es que ellos me están enviando por lo menos las Luminous solamente me quedé con las mías y ya y las otras pues las tengo ahí todavía tengo que ver aquí en dárselas pero estas sí me las voy a quedar por si en algún futuro como les digo llego a maquillar miren, aquí está esta otra también la voy a pasar a colocar aquí en el lugar donde me voy a quedar con las bases tengo también las de Fit Mead tengo aquí varias también tengo una en mi carrito esta es la 128 esta es una base que a mí me gusta mucho siento que esta me queda un poquito clarita si no me equivoco y lo único malo es que no tiene Palm por eso no lo he utilizado más pero la que yo tengo en mi carrito yo le coloqué un Palm déjenme lo busco y se los muestro miren, aquí está el que yo tengo en mi carrito con Palm y este Palm se lo agarré yo a mi mamá cuando ella estaba aquí que ella pidió unos cuantos y bueno, agarré y se lo coloqué y así sí me gusta utilizar y como pueden ver este es el Dewy y lo que están aquí son mates así que este por los momentos lo voy a estar dejando tengo este de Revlon chicos y esta ustedes discúlpenme si ustedes la han utilizado si es una de sus bases favoritas pero esta chicos es la peor base que yo he utilizado de Revlon la verdad es que honestamente va es a la basura es súper hiper malísima tenemos aquí esta que es de Mary Kay esta es la Matte Wear ustedes no saben cuánto me encantaba esta base primero porque tenía una súper buena cobertura y segundo porque me mantenía el rostro súper hiper mate lo único es que no estoy muy segura si el tono es de mis tonos ah sí miren si es de mi tono este por los momentos lo voy a dejar porque de verdad fue uno de mis favoritos y lo más probable es que lo empiece a utilizar muy pronto tenemos por acá mi base favorita pensé que ya no tenía más este número 104 y miren que sí tengo ustedes saben que esta base el de L'Oreal Infalible Promat es de mis favoritos tengo por acá este de Morphe y siento que esta creo que no me gustó mucho el color tampoco me gustó era muy muy naranja así que este lo voy a pasar a donar también es una base que está nuecita literalmente lo compré solamente para el video así que este va para adornación tengo este de Kat Von D pero lleva añísimos conmigo esta fue una base muy muy buena para personas de piel grasa y te duraba muchísimo la piel y la cobertura ni se diga pero me queda súper blanquísima así que este no me queda mucho de este voy a tratar de terminar de utilizarlo mezclándolo con otros tonos por ahora y ya luego lo voy a pasar a botar porque literal no me queda mucho así que por los momentos lo voy a dejar tengo por acá varias bases de Make Up For Ever y estas me las estuvieron enviando en mi curso de maquillaje que yo estuve haciendo en línea y miren tengo varias tonalidades esta también es una base que utilicé mucho para maquillar porque es precisamente también para fotos para televisión y todas esas cosas así que estos también los voy a dejar como pueden ver están nuevecitos casi no los estuve utilizando y aparte siempre me gusta tener uno así bien oscurito para poder mezclarlo y también me gusta siempre tener uno así bien clarito para poder mezclarlo también así que por los momentos estos también se van a quedar por acá esta base de Maybelline no me acuerdo si me gustó o no me gustó creo que no me encantó mucho no recuerdo está prácticamente nuevo así que este lo voy a pasar a adornar y tengo este otro de Maybelline que este creo si no me equivoco sí me gustó lo que pasa viéndolo así se ve súper hiper oscuro no sé y algo que me gustó este de Maybelline vamos a ver creo que está bien oscuro oh my god este como que oh wow esto sí que no es para mi tipo de piel o a lo mejor y sí después que uno se pone corrector y eso a lo mejor y sí pero este lo voy a dejar creo que sí me gustó no estoy muy segura de esta base pero lo tengo que dejar porque prontito les voy a estar haciendo un video de full face utilizando los productos de Maybelline así que por esa razón lo voy a estar dejando porque si no miren ese color creo que no me queda o si llego a comprar otro que sea de mi tono pues este lo voy a pasar a donar tenemos este que es de Revlon y este es el photo ready este no me encantó creo que cuando te lo colocas tiene destello entonces por eso no me gustó mucho pero ustedes pueden ver está prácticamente nuevecito lo utilicé creo una sola vez pero cuando vi que tenía destellos no me encantó y más aquel entonces que no me gustaba mucho así que este también lo voy a pasar a donar por acá está este que es de Catrice este lo voy a pasar a botar chicos este sí yo tiempito con él no me encanta así que sí este va para la basura tengo por acá esta basecita de Bisú y esta les puedo decir que me encanta así que este sí lo voy a estar dejando lo que pasa eso sí el color no es mucho de mi tono pero ellos no tienen tanta variedad de colores y el que más se acercaba a mi tono era este así que por los momentos lo voy a dejar hasta que ellos de verdad saquen otros colores y bueno ahí sí lo vuelvo a comprar tenemos aquí este de LA Girl esta base no me gustó para nada a mi mamá le encanta la base de LA Girl pero esta personalmente no me gustó me gusta más la mate que ahora que me pongo a pensar dónde está mi base mate de LA Girl sé que esa sí me gustó aunque era bien seca pero uno la puede mezclar con algo pero esta esta no esta siento que me salía muchísimo brillo así que esta la voy a pasar a donar tengo por acá estos de Revlon que por cierto si ustedes vieron mi en vivo en Facebook que por cierto les recuerdo por acá que estoy haciendo en vivos todos los miércoles y lo más probable es que también haga los sábados en vivo dos veces a la semana entonces síganme por allá pero miren como yo utilizaba esta base chicos está súper hiper vacía me acuerdo yo que era uno de mis favoritos a pesar de que las bases de Revlon nunca he encontrado una que tenga mi subtono pero es demasiado bueno tiene esa cobertura chicos que tú te quedas como que wow eso sí estas son de los viejitos que no tienen pump porque ya hoy en día Colorstay si tienen pump pero lo malo es que ellos justamente me estuvieron enviando los nuevos que sacaron creo bueno no nuevos o si son nuevos no sé pero me enviaron unos que se los juro que cuando yo los probé yo dije esto no es lo mismo que la base de Colorstay que yo usaba antes no tiene esa cobertura que estas bases tenían para nada por cierto esta base la voy a pasar a botar esta está vacía y este pues ya tengo mucho tiempo con ella no tienen esa cobertura que tenía esas bases de antes y esta esta sí tiene pump pero miren cómo está esta también lo voy a pasar a botar aquí tengo este otro que es de Maybelline también y este es en la tonalidad 120 creo que este no es mi tono mi tono es el 128 así que este lo voy a pasar a botar porque miren este sí tengo tiempo con él y miren ya está como bien feíto así que este sí va para la basura porque no es mi tono y bueno ya llevo tiempito con ella tenemos este otro de Maybelline que es el Better Skin me acuerdo yo cuando me encantaba utilizar esta para el diario porque es muy ligerita es bien bien bonita y tiene protector solar pero miren también la he utilizado bastante le sobra un poquitito no sé si quedármela y utilizarla hasta que se acabe ¿saben qué? sí me lo va a quedar hasta que se acabe porque en realidad no le queda mucho así que lo voy a dejar porque les digo me gustaba mucho esta de Nick yo la compré para hacerles un video y tiene muy buena cobertura como dice ahí pero el color oh my god chicos me dejaba como una zanahoria la verdad no me gustaba para nada solamente lo utilicé esa vez así que está prácticamente nueve miren el sticker está ahí nuevecito quiere decir que casi no lo usé así que esto lo va a pasar a donar y tenemos aquí estas dos de Elf no me acuerdo si me gustaron o no me gustaron estas de Elf pero esta dice que es de máxima cobertura y que lo puedes utilizar como un corrector también y este sí dice que es una base no me acuerdo de verdad si me gustó déjenme coloco un poquitito de este aquí a ver uh miren esa cobertura que tiene este de Elf creo que voy a pasar a donar este porque es súper hiper blanco pero me va a quedar con este que está aquí que puede ser que es de mi color y viéndolo así oh my god se ve que tiene una muy buena cobertura así que con este sí me va a quedar tengo este otro de Fit Me y como pueden ver es más oscurito porque también utilizaba este bastante para maquillar pero como ya tengo los otros siento que este sí lo va a pasar a donar este de LA Color oh my god este me encantó cuando lo utilicé así que este sí lo voy a estar dejando voy a ver si voy medio intercambiando de bases para ir mostrándoles bases diferentes y no siempre utilizar lo mismo pero este sí me encantó creo que si no me equivoco yo les tengo un video donde lo puse a prueba y oh my god el rostro lo tenía mate durante todo el día y aparte es de LA Color que LA Color es una marca súper hiper económica y la mayoría de las cosas les puedo decir que son buenas no las que compras en la tienda el dólar porque LA Color lo venden en la tienda el dólar esos no son tan buenos pero si tú bajas su página venden productos buenísimos y bueno este de MAC está vacío justamente en los videos anteriores les estaba diciendo que si tú colectas varios potecitos de MAC ellos te lo pueden cambiar por cositas así que por eso lo tengo aquí y bueno todavía lo voy a estar dejando lo voy a colocar de nuevo aquí porque ya no hay bases y tengo este otro de Clinique que al principio me gustaba mucho pero por alguna razón lo dejé de utilizar primero por la incomodidad de que no tiene pump por los momentos lo voy a dejar porque lo puedo utilizar a ver qué tal y si no me llega a gustar pues ahí sí lo voy a pasar a donar a votar depende cómo funcione pero si esta base por los momentos se va a quedar ahí pero como les digo no me recuerdo mucho si me gustó o no me gustó así que eso es todo lo que hay en esta vetita de las bases y bueno chicos hasta aquí el último capítulo de depuración muchísimas gracias a todas esas personas que vieron cada uno de esta serie y que lo disfrutaron muchísimo nuevamente agradecida con ustedes por querer ver este tipo de videos porque sin ustedes esto se hubiese amontonado más de maquillaje así que se lo agradezco de todo corazón si les gustó este video no olviden por favor regalarme un dedito arriba no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho prender la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda informar cada que yo subo videos los martes los viernes y los domingos a las 3 de la tarde también subo vlogs diarios todos los días en mi canal de vlogs así que también los invito por allá se los dejo en cualquier parte de la pantalla para que le den un clic y se suscriban también síganme en mi página de Facebook en donde estoy tratando de subirles videos todas las semanas y estoy haciendo en vivo todos los miércoles a las 5 de la tarde así que también los invito a mi página de Facebook y a que me sigan en mis otras redes sociales para mantenerlos en contacto y nosotros nos estamos viendo en el próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete!